Gracias. 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 sociales, la gobernadora electa Indira Vizcaíno mencionaba en este sentido que únicamente está llegando y va a llegar el puro sueldo de todos los maestros. ¿Se pudiera perder todas estas prestaciones y logros magisteriales? No, de ninguna manera. Estos bonos son parte de los logros de conquistas que tenemos como sindicato y es parte del salario. Así está reconocido en los convenios que en su momento se realizaron por los diferentes gobiernos y también prestaciones que se han logrado a nivel nacional. Por ejemplo, en esta quincena tiene que llegar una compensación nacional única que les llega a todos los trabajadores de todas las secciones a nivel nacional. Entonces nosotros vamos a estar atentos para que ese logro que se dio a nivel nacional pues se haga extensivo como todos los años a todos los trabajadores pandemianos de la sección 39. ¿Qué decirle a esos maestros que ya están desesperados, que ya no tienen, ahora sí que para comer, lo básico, ¿cuál es el mensaje? Bueno, para decirles, nosotros vamos a respaldarlos en todas las acciones que ellos hagan. Sabemos que hay compañeros que se desplazan a Tecomán, se desplazan a Banzanillo y efectivamente nos han mencionado que ya no tienen recursos para poder desplazarse. Entonces nosotros vamos a apoyar todas esas acciones que ellos vayan a realizar en ese sentido hasta que la quincena pues se regularice. En ese sentido decirles que no tengan ningún temor, nosotros lo vamos a estar respaldando y también aprovecho para comentarte que por falta de recursos que el gobierno no le ha reportado al IPECOL no se tiene un protocolo para atender a los compañeros de la sección 39. Entonces es otro factor que queremos que se corrija, que el gobierno del estado haga las aportaciones que correspondan al IPECOL para que ya el director de IPECOL dé a conocer ese protocolo para la atención a todos los compañeros regremiados de la sección 39 y máximo de todos aquellos que ahorita están trabajando de manera presencial. Actualmente estamos cruzando una pandemia. Como usted lo menciona, los maestros están yendo a trabajar a sus escuelas. ¿Cuántos maestros están infectados de COVID actualmente? Bueno, yo te quiero decir que afortunadamente los que están ahorita contagiados no están internados en alguna clínica. Se les está dando un seguimiento en casa, pero hace como tres semanas sí se contagiaron varios compañeros. Ahorita alrededor tenemos alrededor de 30 compañeros que están con ese problema, que están aislados. Ese es el reporte que tenemos ahorita de documentos que nos han traído y a la vez nosotros los gestionamos para que se les dé ese respaldo y se puedan restablecer en casa. Pero sí nos preocupa que se sigan contagiando los compañeros y no se tengan los hospitales debidos para la atención. Entonces, esa parte también vamos a exigir al gobierno y al Estado que la restablezca, que dé las aportaciones que sean necesarias para que el IPECOL pueda implementar ese protocolo. La movilización ahorita ¿en qué va a consistir? Bueno, ahorita nos vamos a trasladar aquí a casa de gobierno y vamos a esperar que el gobernador nos dé la cara y les explique a todos los compañeros por qué esa tardanza del pago. Ya sabemos cuál es el mecanismo para bajar los recursos, pero lo que sí nos inquieta es esa tardanza en gestionar. ¿Van a pedir una atención similar con el sindicato de trabajadores del gobierno de Estado que salga él en persona a explicarlo? Claro, si no sale el gobernador lo vamos a esperar ahí un día, dos o tres días, ya le aguantamos un mes en el complejo, entonces un día o dos para nosotros no significa no significa mucho. Gracias maestro. Gracias. Los amigos de Archivo Digital estamos completamente en vivo como lo mencionábamos en el Parque Hidalgo en donde en este momento los maestros de la sección 39 de este sindicato están por iniciar como usted lo puede estar observando una caravana vehicular que va con rumbo a casa de gobierno para exigirle al gobernador del estado José Ignacio Peralta Sánchez que de la explicación de el porqué la tardanza de los pagos que se están realizando. Aquí vemos a un grupo de maestros que la maestra Adriana Sigue Fidel Romano estamos muy molestos porque es una burla lo que se está haciendo el gobernador nuestros líderes que le siguen creyendo en diciembre se firmó una minuta por ese señor mentiroso indolente insensible todos los objetivos que le pueden llamar porque yo les dije que no nos iba a cumplir no nos cumplió desde diciembre no es justo lo que nos está pasando tenemos maestros que van a Manzanillo a Tecomán que salen fuera ya no tienen ni para la gasolina mucho menos para comer entonces que vamos a hacer que se suspendan labores definitivamente hasta que nos paguen porque bien que a los policías les pagó el dinero que llegó el 24 no creo que se lo haya pagado pagarles a los burócratas ayer sino que lo agarró para su casa la está juzgando la va a defender el deber y no es justo que se siga burlando de nosotros y pisoteando yo quiero exigirle al gobernador que nos pague yo metí mi demanda en la fiscalía anticorrupción y en la fiscalía corporal y no es justo que no le den seguimiento porque les he controlado todo y yo creo que es necesario ponernos hasta aquí aunque ya va a salir del señor de hacer que nos pague gracias pues amigos de archivo digital son las palabras de los diferentes maestros que se encuentran aquí iniciando esta caravana ya está a unos minutos de arrancar para tomar rumbo a casa de gobierno y poder externarle al gobernador la inconformidad que todos los maestros aquí presentes se tienen por impago que se ha estado llevando a lo largo de el tiempo pues amigos de archivo digital nos trasladaremos hasta casa de gobierno para ver el desarrollo de esta manifestación por parte de todos los maestros de la sección 39 aquí en el parque hidalgo continuamos con esta cobertura desde el jardín hidalgo en el parque de la sección